Los dólmenes de Antequera son desde esta mañana y de manera oficial candidatos a convertirse en patrimonio mundial. Ha sido aprobado hoy en Plasencia, en Extremadura, el Consejo de Patrimonio Histórico Español. Aplausos para Antequera por unanimidad de todas las comunidades autónomas que forman el Consejo de Patrimonio Histórico Español. El motivo se aprueba que los dólmenes de Antequera sean candidatos a convertirse en patrimonio mundial. Cita que tendrá lugar en París en el año 2015. Felices por el reconocimiento de un trabajo bien hecho, felices y con mucha gratitud hacia todo este Consejo. Nuestra ilusión y nuestra esperanza es que sea reconocido por la UNESCO. La candidatura de los dólmenes de Antequera, cuyo origen lo encontramos hacia el 2000 a.C., será la única propuesta española ante la UNESCO. Esa candidatura era la candidatura andaluza para este Consejo. A partir de la aprobación en el mismo, se ha convertido automáticamente en la candidatura española para el año 2015. El complejo de los dólmenes antequeranos cuenta con tres hallazgos de especial importancia en el mundo del megalitismo español y europeo. Son los dólmenes de Menga, Viera y el Romeral, increíbles vestigios de la cultura funeraria de la edad de bronce en la península. Ahora, a solo un paso de convertirse en patrimonio mundial.